Tu horóscopo personal de hoy, lunes 28 de enero del año 2019. Gracias por tu apoyo. Dale me gusta al video, compártelo, suscríbete al canal si no te has suscrito. Recuerda que tenemos instalado un programa. Si no le da me gusta al video, si no lo comparte, quedará fuera de la familia del gobierno de la línea. Así es que gracias por tu apoyo. Yo sé que tú eres de la persona colaboradora de nosotros. Así es que adelante, me gusta, compártelo y suscríbete. Aries, del 21 de marzo al 19 de abril. Tú eres de naturaleza fuerte, pero no estás inmune a los problemas de salud que de alguna manera tú misma te has creado. Entra ahora en un periodo de recuperación. Recuperas tu salud mental para poder trabajar inteligentemente con achaques o enfermedades que te han afectado desde hoy. Tranquila, en paz, para que busque tu salud y llegue a la felicidad. Tus números de suerte son el 5, el 32 y el 41. Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo. Te recuperas en salud, pero mucha cautela. Tranquila. Mantente comiendo saludable. Nada de desarreglos. La paz regresa a tu vida. Luego de un periodo de luchas, de problemas, te organizas mejor y te establece sobre bases firmes. Alguien muy cerca de ti te va a apoyar en todo. Cuídate. Tus números de suerte son el 10, el 28 y el 37. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Desarrolla paciencia, ya que ésta será tu aliada en toda batalla. No continúes luchando contra algo que no tienes remedio. Baja la guardia y no tomes tan personal los comentarios de otras personas. Tu victoria dependerá en la seguridad que tú tengas en ti mismo. Y no en lo que piensen los demás. Tus números de suerte son el 40, el 3 y el 25. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. El pasado es algo que no puedes cambiar, porque ya no existe. Pero sí lo puedes utilizar como referencia a alguna situación presente que se asemeje de de alguna manera en la pasada. Continúas aprendiendo de las lecciones de la vida. Te has convertido temporalmente en estudiante de los problemas. Tranquila, cálmate, deja los nervios para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 11, el 5 y el 24. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Mantén un balance saludable entre trabajo, familia y diversión. Son muchos los que dependen de ti en estos momentos, pero no solo necesitan de tu ayuda económica, sino también de tu apoyo moral, de tus consejos, de tu compañía. No te sumerjas en el trabajo al punto de restarle atención a tu familia. Recuerda, en la vida, lo más importante que hay es que tú le dediques tiempo a tu familia. Tus números de suerte son el 7, el 11 y el 23. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Comienzan a resolverse asuntos de amor en tu trabajo, legales que te han tomado algún tiempo resolverse. Tienes a tu alrededor ahora tu círculo de personas que te protegen, que te ayudan, te cuidan, que te quieren. Podrás sentirte orgullosa y segura de que tú puedes confiar en quien dice ser tu amigo. Tus números de suerte son el 6, el 10 y el 22. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Desde hoy lunes, trata de divertirte en grande. Especialmente, si tienes algún viaje que realizar, sal, ve en busca de la aventura, del amor, de la travesía en la vida. Tú puedes ser feliz. Adelante. Tus números de suerte son el 18, el 49 y el 13. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Te enfrentarás a una situación que, aunque de momento no lo parezca, te va a resultar satisfactoria. La energía planetaria te impulsa a explorar, a indagar en asuntos que últimamente han estado capturando tu atención. La luz de la verdad se va a derramar sobre tus relaciones sentimentales. Y todo, absolutamente todo, te va a salir bien. Tus números de suerte son el 16, el 50 y el 2. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Asuntos de amor, de estudio, de trabajo, que se encuentran pendiente, comienzan a resolverse. No te conviene exigir demasiado por el momento. Y si aceptar lo que pueden ofrecerte, tus glorias o reconocimientos, te van a llegar por dedicación y por tu excelente labor. No temas de mostrar tus talentos, sobre todo en el amor. Desde hoy, seductora, coqueta y atrevida, tú te mereces la felicidad. Adelante. Tus números de suerte son el 33, el 19 y el 21. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. La energía planetaria, te impulsará a mayores logros, tanto a nivel personal, como sentimental y profesional. Es un momento excelente para llevar a cabo actividades, bien sea en tu lugar de trabajo o en tu círculo social. Tu inventiva y tu creatividad, te han llevado a ganar fama entre todas las personas que te rodean. Desde hoy, proponte ser feliz, que tú puedes. Tus números de suerte son el 32, el 1 y el 47. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Se exalta todo lo que sea unión, compañerismo o relaciones personales. Busca, únete más a tu familia. No sigas criticando aquello que no te agrada y enfatiza más en las buenas cualidades de los demás. Desde hoy, organiza algún tipo de evento social, comida, fiesta o reunión familiar. Lo bueno está por llegar, porque tú te lo mereces. Tus números de suerte son el 44, el 3 y el 26. Pisis, del 19 de febrero al 20 de marzo. No insistas en mantener tu punto de vista, aunque no tengas la razón. Todo gesto de amor que tengas hacia los demás se te va a multiplicar en bendiciones. Ten presente que solo tú puedes lograr el sentirte en paz o vivir en la discordia. Desde hoy, mayor flexibilidad es lo que las estrellas exigen de ti. Deja los nervios. Cálmate. Tranquila. Para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 4, el 2 y el 45. TENQUER. 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 Gracias por ver el video.